Recuerden que si quieren promocionar sus redes, proyectos o lo que quieran me pueden escribir por tus 10 segundos, ahora si empecemos. Por alguna razón nunca había dado con el mundo de Grimes, entonces cuando empecé a investigar para este video comencé de cero, sin conocer nada de nada. Entonces fue distinto el proceso y tuvo su parte chévere porque el desarrollo artístico de esta chica tiene bastante trasfondo y es bien raro a comparación de otros artistas. Para no hacer tan largo este video voy a hablar principalmente de su carrera artística y de sus discos, no voy a mencionar los sencillos que no hicieron parte de sus lanzamientos principales. Claire Boucher nace en 1988 en Vancouver, Canadá. Ella crece en una familia católica, así que sus primeros estudios se dieron en un colegio católico, que luego veremos influenciaría su carrera musical. Durante esa época cuenta que usualmente le hacían bullying y se sentía muy sola por los gustos que tenía. Ella dice, me empezaron a identificar como la rara y fui alienada, hasta que después empecé a asumir eso como parte de mi identidad. Más adelante empezó a tomar lecciones de ballet y durante su adolescencia escucha géneros como rock industrial y metal de la época, mencionando artistas como Marilyn Manson, Tool o Nine Inch Nails. Dice, estaba Marilyn Manson, este ícono que era hermoso y estaba haciendo una cosa de estrella pop tipo Michael Jackson en donde vives tu arte, excepto que en este caso da miedo. Además, Claire siempre ha estado influenciada por varios íconos del entretenimiento popular y el sci-fi de los 80s y 90s, como la película El Quinto Elemento, de la cual tiene un par de tatuajes, o la película y las novelas Dune. Vamos a ver que ese lado geek, amante del sci-fi, es un componente que prima en su vida y que utiliza frecuentemente en cada uno de sus trabajos, no más el nombre de su hijo, ¿no? En el 2006, Claire se graduó de la escuela y se mudó de Vancouver a Montreal para estudiar en la Universidad Neurociencia y Filosofía y algunos cursos menores en Ruso y Electroacústica, que en este caso es un campo relacionado a la neurociencia en donde se estudia cómo el cerebro procesa el sonido. Digamos en cuenta que en este punto, una de las intenciones de Claire era ser astrofísica. Sin embargo, en ese camino se encontró con un venue y colectivo de arte llamado Lab Synthes. Lab Synthes En donde empieza a producir sus primeras canciones gracias a Sebastian Cohen, que sería después su manager y su ingeniero. Ahí ella cogió Garage Band, el programa más básico de Mac para hacer música, y comenzó a adentrarse en el tema sin ningún tipo de educación formal de música. Todo lo fue agarrando de manera empírica, así como su componente de arte visual también. En el 2008, uno de sus amigos y cofundador de Lab Synthes muere, y Claire, que antes le había dicho que iban a hacer una banda, después de esa muerte se compromete con la música y entra en un estado de revelación en su vida. Dice Fue como, joder, podría morir. Todos podríamos morir en cualquier momento, porque estoy perdiendo el tiempo. Voy a empezar a hacer lo que quiero hacer por el resto de mi vida, no necesito el dinero. Así que empieza a desarrollar su proyecto musical completamente comprometida, subiendo canciones en Myspace bajo el nombre de Grimes. Se dice que a él le tocaba escoger un género y dentro de ellos estaba Grime, que es un género musical. En Myspace tu género podía ser Grime, y te daba para escoger hasta tres géneros. Antes de saber exactamente qué era Grime. Al principio estaba muy avergonzada de esto, así que le decía a los periodistas que me había puesto Grimes por Frank Grimes u otra persona con el nombre de Grimes. En 2010, Grimes lanza su primer álbum de larga duración llamado Hey Deep Primes. Un disco plagado de texturas electrónicas, samples y un acercamiento a géneros como el Dark Wave, el Art Pop o el Dream Pop. Para explicarles un poco su sonido, entendamos en términos generales qué puede ser el Art Pop. Esto lo que busca es experimentar con el Pop sacándolo de sus límites convencionales. Entonces juega con estructuras distintas a las normales como lo de verso, precoro, coro, prueba otras sonoridades, otras texturas y otras combinaciones de géneros. Básicamente es muy experimental. Grimes en este disco tiene una ambientación bastante etérea, casi que espacial, precisamente intentando recrear sonidos como de otro planeta. Pues ella dice que le gusta hacer música desde el punto de vista de otro mundo, como si intentara comunicar algo desconocido, algo que la gente no sabe. El disco está plagado de texturas sintetizadas, ruiditos y mucha, mucha reverberación, precisamente para darle ese aire que todo es espacial. Algunas canciones como Sardaucar Levenbrek. Tiene hasta una sensación como de ritual místico o algo así, y es de las pocas canciones donde podemos encontrar los pocos instrumentos acústicos. Algo importante de este disco es que muchas de las melodías de voz no tienen una letra como tal, sino que son sonidos X. Esto tiene una razón de ser, a Grimes no le mata cantar ni crear letras. Ha dicho que cuando lo hace necesita ponerse en los zapatos de otra persona, porque es como la antítesis de lo ilógico al crear música. Lo que yo entiendo que quiere decir es que es un proceso más racional que cuando crea música, y por eso es que no le llama tanto la atención. Por otra parte, su voz y su manera de cantar se caracteriza por sonar muy dulce y por jugar con melismas, pasando por distintas notas al hacer una sílaba. Algo que hacen mucho en el canto gregoriano y que aporta esa sensación de ritual o de música de coro de iglesia o algo por el estilo. El álbum en cuanto a contenido tiene una cantidad absurda de referencias de Dune, las novelas de Frank Herbert y la película que se inspira en esas novelas. Así como también tiene influencias estéticas del Señor de los Anillos y la leyenda de Zelda Ocarina of Time. Claire dice, me encanta el escapismo y siento que esos libros son el ejemplo perfecto. Frank Herbert y J.R.R. Tolkien hicieron religiones, lenguajes completos y una cantidad absurda de mundos. Dune es tan completa. Así que varios títulos de las canciones, si no todos, están asociados con esta obra. Por ejemplo, Sardau Carlevenbrek es un rango militar. Soul Face Dancer, la tercera canción, es un tipo de humano que puede transformarse. Básicamente muchas referencias de Dune. Durante el mismo año, el 2010, Grimes lanza su segundo álbum de larga duración, que aunque fue sacado un par de meses después de Heidi Primes, se nota una mejora significativa en cuanto a la calidad del sonido. Ya no suena tan lo-fi. Además, ella ya había aprendido un poco más de música y para que vean lo poco que sabía al respecto, ella dice algo tipo, en el primer álbum grabé todo lo de las teclas blancas del piano, pero luego me di cuenta cómo utilizar las blancas y las negras juntas, entonces es más diverso. Grimes también dice que su intención con este disco era como si hubiera salido de la era medieval, como una interpretación electrónica de eso. Sentía que había una idea abstracta de cómo podía sonar la era medieval y los años oscuros si se interpretaran como electrónica. Quería combinar el sentimiento de bailar buena música con estar sentada en una iglesia con reverberación y el coro de fondo. Eso lo podemos notar fácilmente en la canción Intro Flowers. Y además el disco en general tiene un sonido más oscuro a la anterior. Dos inspiraciones grandes que tuvo Grimes para la creación de este disco fueron Mariah Carey por el lado de la voz, pues trabajó bastante para lograr ese rango vocal que ella tiene. Y la otra inspiración fue Hildegard von Wiggen, una santa y compositora alemana del siglo XII que sin recibir clases de música decía que todo lo que se le ocurría musicalmente llegaba a través de visiones. En 2011 Grimes deja la universidad oficialmente para dedicarse de lleno a la música, empieza a girar por todo Norteamérica y firma con la disquera 4AD, que es reconocida por haber trabajado con artistas como Saint Vincent, Beirut o Bon Iver, es decir, un sello más reconocido mundialmente. A medida que va pasando el tiempo ella gana más reconocimiento afuera de la escena de Montreal y los medios empiezan a decir que su proyecto es como su alter ego, a lo que ella responde, Grimes no es un alter ego, soy solo yo sin toda la mierda burocrática detrás, soy yo pero no estoy en el banco o haciendo mercado, cuando estoy haciendo cosas normales me estoy autocensurando. En enero del 2012 Grimes lanza el disco que la pone en el mapa internacionalmente y en donde se encuentra el sencillo más exitoso que tiene hasta la fecha, Oblivion. El cambio sonoro es notorio, por lo menos lo que yo escuché es más pop y las letras por primera vez toman relevancia, ya no es tan abstracto y etéreo como antes. Encontramos pasajes repetitivos y pegajosos que nos hacen bailar, como es el caso de Oblivion. También encontramos esa influencia industrial en canciones como 8 o Circumambient. Claire describe su música como post-internet, explicando que su eclecticismo musical surge de ese acceso que da al internet a cualquier canción o información que uno quiera buscar. Algo bien raro de este disco es que parte de su promoción se hizo con la historia de su creación detrás. Claire pasó 3 semanas encerrada en un cuarto como si estuviera en un retiro haciendo el disco. Dice que pasó sin comer, sin dormir y sin ningún tipo de compañía, que en un punto hasta se desmayó. Cuenta Cuando llegas al día 9 empiezas a acceder a mierda muy loca. No tienes estimulaciones, entonces tu subconsciente empieza a llenar los vacíos. Empecé a sentir que estaba canalizando espíritus. Estaba convencida que la música era un regalo de Dios. Sabía exactamente qué hacer, como si mis canciones ya estuvieran escritas. En cuanto a las temáticas, ella cuenta que reflejan un periodo muy oscuro de su vida, donde consumía drogas, dos de sus amigos murieron, estaba en relaciones tóxicas y además sufrió una experiencia de asalto sexual, que es lo que se ve reflejada en Oblivion. Otra caminata en la oscuridad es mi punto de vista. Según ella, la única canción feliz del disco es Bia Bori, que trata sobre la existencia, el sexo y el hecho de estar vivo. Realmente estar vivo y sentirlo, tanto el placer como el dolor. Otro dato curioso es que la portada contiene un par de líneas de poemas que están en ruso, porque la abuela es ucraniana y la escuchaba hablar ruso cuando era pequeña. Las frases hacen parte de dos poemas de Anna Akhmatova acerca de dos acercamientos distintos a la muerte. Vision centra la lista de los billboards de número 98 y fue incluido por NME como uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Por este álbum la alabaron casi que en todos los medios y además firmó con la empresa de management de Jay-Z, Rock Nation. En 2015, Grime suelta su cuarto álbum de larga duración, aproximándose más hacia el pop. Por primera vez podemos escuchar canciones con estructuras muy marcadas y canciones con coros, como es el caso de Kill Be Mame, que el precoro es como un canto ahí de porrista. Por ejemplo, California es una canción muy pop mainstream. Tiene hasta una sección que suena como a dembow, como al ritmo de reggaetón. Luego podemos encontrar influencias del hip hop, del pop de los noventas y del rock o el electro rock, siendo la primera vez que Grimes toca guitarra eléctrica, instrumento que no sabe tocar, pero con el cual empieza a experimentar más en las canciones, como el caso de Scream o Kill Be Mame. Además, en cuanto al canto, escuchamos una forma más visceral y expresiva al cantar, escuchamos gritos y una voz muy rasgada en unas partes. Ya en términos de la canción o de la composición, pues sí es muy pop, ya no es tan abstracto como antes. De cierta forma ya cuenta que eso estuvo muy inspirado en hacer canciones para otros artistas. Ese sonido más popular y digerible hizo que le llegara hate de parte de alguno de sus fans, porque sin duda su sonido y su forma de componer habían cambiado. Igual el disco estuvo de primeras en la parte alternativa de los billboards y de NME. Como un dato extra, el nombre hace referencia a Los Arcángeles, que aunque Grimes no es muy religiosa, dice Durante esta época ya se empieza a alejar mucho de los medios porque sentía que la estaban juzgando por todas partes y más adelante decide cambiarse el nombre por este símbolo. Todo surge por estar cansada como la veía la gente, ya dice También dijo que el último álbum que había sacado en esa época le parecía una porquería y que la gente lo había mal entendido. Este 2020, 5 años después de ese disco, sacó un nuevo trabajo en donde de cierta forma podemos decir que vuelve a sus raíces, presentando esos espacios mega reverberados con texturas sintetizadas Pero sin dejar del todo el lado pop o electropop que presentó en Artangels O esta canción, que no sé cómo se pronuncia, tiene esa sensación de ritual del medio oeste y luego se pone muy hipractiva con un drum and bass de fondo El álbum como tal es conceptual, tiene un tema y una historia en general que según lo que leí, misantroposí, específicamente antroposí, se refiere al término antropoceno que es el nombre que se le da a la era en que nuestro planeta está dominado por la actividad humana Entonces al ponerle misantroposí es una forma de antropoformizar el cambio climático es decir, darle cualidades humanas como si el cambio climático, ese concepto, fuera un ente, una persona o un dios Esto haciendo referencia a cómo los griegos personificaban ciertos conceptos en dioses Entonces ella dice, es como este demonio del fin del mundo, este personaje que es como el Voldemort del cambio climático Y el personaje de la carátula es precisamente esa ninfa de la guerra que según las palabras de Grimes es una persona digital, una psiquis alternativa Lo explica de forma en que en la época actual básicamente tenemos dos identidades una virtual y una del mundo real, similar a como ocurre en los videojuegos Así que esta sería esa identidad digital Aunque realmente varias de las letras del disco parecen más experiencias personales de ellas que siguiendo estos conceptos Y para terminar el video es importante mencionar que C nunca ha visto a Grimes como música y jazz sino como su proyecto de arte que recoge lo musical, lo visual y cualquier otro tipo de manifestación artística implicada Ella hace parte del proceso de creación de los videos y de las portadas de los discos que están influenciadas del anime japonés y del estilo de los cómics Y bueno, para no hacer más largo el video, cuéntenme qué tal les parece Grimes Sabían todas estas referencias detrás de sus discos ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Por qué? Y entrando a la sección de tus 10 segundos tenemos un proyecto que se llama The Walters Una banda influenciada por el rock psicodélico de los 60's y el Britpop ochentero Si les gusta el sonido de Mark the Mark o Timing Pala vayan y les pegan una mirada Seguro les interesa y pueden viajar un rato con su música Link en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!